porque el joven rapero dan sur se ha vuelto célebre en redes sociales pues por afirmar que nada más y nada menos se hizo un implante de cadenas de oro en el cuero cabelludo será esto posible en varios mensajes en instagram y tiktok el influencer aparece con cadenas colgando de su cráneo a modo de cabello según el mexicano quería hacer algo diferente al resto del mundo la verdad que yo quería hacer algo diferente porque veo que todo se pinta en el pelo espero que no todos me copien a mí ahora explicó a sus seguidores también habló del procedimiento que según él se hizo para implantarse los cabellos de oro en su cráneo aunque muchos les respondieron que era médicamente imposible me lo implante o sea que lo tengo como un gancho que está implantado en mi cabeza en mi cráneo debajo de mi piel pelo de oro el primer rapero que se implantó pelo de oro en la historia de la humanidad sostuvo en sus perfiles en redes se puede ver la extravagancia del rapero quien no sólo tiene las cadenas en su cabeza sino que sus dientes también están enchapados en dorado y lleva grandes collares y pulseras del mismo tono uno de los muchos seguidores sin embargo le cuestionó la veracidad de que tuviese cabello de oro implantado y a modo de broma le preguntó si su sangre era de oro dan sur por su parte respondió con un vídeo en el que simula una herida hecha con goma de escarcha dorada y afirma que si sangra oro miren cómo estoy sangrando de milagro no me amaré dijo dan sur además se ve a sí mismo como un semi dios y ha dicho que tiene una misión especial en este planeta y es la de revivir el reggaeton el joven es un rapero e influencer entre cuyos temas musicales se encuentra en nada trabaja se siente sola y bonk bonk